No sé qué subir de video, estoy aburrido Me dieron toda idea de qué subir Mi mente está totalmente destrozada No sé qué subir La 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 Déjame revivo Listo Maldito piso Alex, ¿qué estás aquí? Oye, sube un video de esto y de lo otro y de esto y de lo otro y de lo otro No sé qué subir, oye, pero sucede que tiene nada que ver O sea, no, 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 o sea, tuve un video de Curebo que remate. Cállate. ¿Posita de jugodíforo es como más? Guarda silencio. ¿Cómo se va a toquilar? No está reto. ¿Qué onda, bueno? ¿Aún tienes nieve? Muy bueno, todavía tenemos limón. ¿Está bien? Dame una, la veinte, bueno, por favor. Esperate un momento. ¿Qué tal? ¿Todo es la adquisición, eh? Esperate un momento. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué cosa? ¿Pues dónde? Ay, 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 ay. Ahí me molé. Ah, no, me ha muerto. No, me muero. Lo que faltaba. Lo que faltaba. ¡Te quiero, doctora de la Alvarga! No, señor, señor. Se va a servir, se va a servir. ¿Qué quieres? Hola, gente. Pues yo tengo un vecino. Bueno, como les decía, yo tengo un vecino que cada rato... ¡Me pide los! ¡Toma! Muerte, ya que yo. Él me pidió que subiera video de Warabox clásico. ¡Viva este Warabox clásico! Me acaba de pegar mi mano ahorita va a ver. Ya volví, gente. Entonces... Para... ... 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 No, sé que es cierto que todo el mundo se va a hacer. Toma. What time? Este juego existía antes de que yo existiera en este mundo. Entonces, yo saliera de Rusia. Este juego es cierto. ¿Sabes que tiene más o menos sentidos? ¿No es cierto que si tienes que morir tan rápido? de los demás hablan más fuerte que cualquier promesa me voy y me diga que es esto el phone rang after hearing applause a light flashes in the dark when detected by whistle and claps kaini esto me sonido el cringe de lo que se acaba de escuchar se escuchó horrible el globo se hace cada vez más grande y lentamente regresa a su lado una escena cómica atrae a más espectadores incluso los guardias del banco quiero escalar ¿qué es esto? ¿es el rojo por ejemplo que grado le diste? ¿cómo ves ahí lo sientes? como eso estoy escalando ahorita pero luego me encontré con este que estoy atoradísima este es B8B9 estos bomberos destruyen el nido de cigüeña y la razón por la que lo hacen te impactará el video muestra a unos bomberos rociando agua sobre un nido de cigüeñas y parece como si estuvieran tratando de destruirlo después de rociarlo por agua durante unos minutos el nido está completamente destruido se puede dar la fuerza del nido y el esfuerzo que la cigüeña ha hecho para construirlo unos minutos después de destruir el nido la cigüeña vuelve con nuevos palos para su nido pero su corazón se rompe cuando ve que su nido está completamente destruido se detiene en el acto y empieza a llorar pero la verdad de la historia es que los bomberos tuvieron que hacer esto porque el nido se incendió y la siguiente parte que nadie muestra es realmente conmovedora los bomberos volvieron con una construcción de metal le quité la cabeza para construir un nuevo nido más seguro para la cigüeña incluso le pusieron los mismos palos si crees que hicieron un buen trabajo suscríbete los bomberos ¿qué tal chicos? ¡ay, mira qué chula! es un refrigerador vamos a ver un poco eso es todo mira, tiene todo el sistema para... para el volteo, ¿no? ¿cómo se llama usted? noemi sonido noemi, ¿dónde estamos aquí? estamos en el malecón de Puerto Vallarta malecón 2 malecón 2, ¿es la nutella? es el chocolate chocolate, esa es la fresa fresa naturales, ¿no? sí vienen desinfectadas qué chulada con la vista que tienes aquí atrás has de amar tu trabajo aquí, ¿verdad? sí, la nuez ¿eso qué es? la nuez la nuez ¿una rayadilla, no? sí ¿ahí está doblada ya, Andrea? qué chido el refrigerador me gustó mucho jajaja ¡uy, uy, 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 mi gente! jajaja lo que me voy a devorar aquí en Puerto Vallarta, Jalisco ahí está ¡qué delicia! ¡20 veces! ¡ay, mira qué chulada! ¿y cómo se va a desaparecer? ¡mira qué tal en práctica pasa en eso, Barbara! ¡un poquito! ¡ah, eso es todo! mira, ahí tiene todo el sistema para... 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 ¡ay, no se está donde llega! pero, hermanita, ¿por qué estás buscando en el basurero? estoy eligiendo regalos mira, este es perfecto ¿le regalarán basura? ¿le regaló a su hermana? oye, tranquilo viejo aún necesito unos arreglos primero, dibujaremos el insectos en el cuello y corta siguiendo la línea con fuego en la transforma no te mola?